Muy buenas tardes. A mí me da que hay mucho cabo suelto en el tema de la historia de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, saben ustedes, la nueva pareja del ex duque de Palma, que ya al parecer ha roto relaciones con quien hasta ahora había sido su mujer, la infanta Cristina. Claro, hay quien dice que el tiempo que ha estado en la cárcel, que en cierta medida, pues, un cierto desapego de su mujer, el creer que al fin y al cabo él se ha tenido que comer el marrón, que también le tenía que haber tocado la parte alícuota a su mujer, el de estar unos añitos también en prisión, pues que han hecho mello. Pero vamos, que la relación no es de hace dos días, que esta relación, según cuentan los expertos, esta relación es de hace meses. Y que esto no ha sido un seguimiento de un paparazzi que, oh, sorpresa, me los encontré en la playa de Vidar, vamos a hacer fotos. No, 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 no. Puede ser que esta relación ya lleva unos cuantos meses. Desde que Iñaki Urdangarín empezó a salir para hacer, en principio, labores, labores sociales aquí en un centro, en un centro madrileño y posteriormente consiguió ir hasta su ciudad natal, hasta Vitoria. Pero repito, aquí hay cosas que a mí, insisto, me parecen sospechosas. ¿Por qué sale ahora todo esto? ¿Qué es lo que se quiere...? ¿Qué es atención? ¿Se quiere desviar? En fin, estaremos atentos porque esto, insisto, esto me huele bastante mal.